Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí ¿Por qué fue si todo pasó desde el día que él nunca más te di? Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás Un minuto para ti No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra esté Y te llevaré En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti Un minuto para ti No te olvidaré Te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás No te olvidaré 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 En tus labios tentadores Mil anhelos yo soñé Con tu picada sonrisa Mi tristeza no olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré endingé No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Llamarme desde la puerta, ayer la vi y parecía despierta. La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé. No la alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté y no estaba. Ayer la vi después de casi dos años y le pedí que me llevara en sus labios. Que me abrigara con su calor, para ir con ella al mundo mejor. No la alcanzó mi delirio y el sueño tan lindo se fue al despertar. Por eso lloré ayer. Ayer la vi pintar mi sueño y la pieza. Color de amor que al despertar fue tristeza. Todo se fue al salir el sol porque nuestra noche no siguió. Mis ojos siguen buscando, llorando y gritando al mundo que ayer, que ayer la vi. La vi. La vi. La vi. Cuando un hombre se enamora Sabe que en su corazón Nunca más habrá otra mujer Él abre toda su vida Con el mayor desinterés Si piensa que yo la complacerá Cuando un hombre se enamora Quiere a todos el gritar Cosas que jamás antes sintió Y recuerda siempre Yo te daré toda mi sed Trata de quererme tú también Y nunca, nunca te arrepentirás Cuando un hombre se enamora Quiere a todos el gritar Cosas que jamás antes sintió Él abre toda su vida Con el mayor desinterés Si piensa que ella sí lo quiera más Cuando un hombre se enamora Nada, nada importa ya Solamente en ella pensará Cuando un hombre se enamora Sabe que en su corazón Nunca más habrá Yo sé muy bien que hay algo que te hace llorar Ven, ven, ven Pero en la lluvia Te podrás desahogar Porque tan solo ella Tú llorar comprenderá Rey, díselo Rey, díselo Que te consolará Tu pena llevará Muy pronto Ven, Rey, díselo Que te consolará Que no escuchas Que te llamas César Que no escuchas Y te repite Que la vayas a encontrar Porque tan solo ella Tú llorar comprenderá Rey, díselo Que te consolará Tu pena llevará Muy pronto Ven, Rey, díselo Corre pronto Yeah Corre pronto Yeah Corre pronto Yeah 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 Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy tonto, ven, te díselo Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy tonto, ven, te díselo Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy tonto, ven, te díselo Me díselo que te consolará Tu pena llevará muy tonto, ven, te díselo Hubo una vez un gran rey Que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos de ese amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor La, 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 la Escucha lo que dice la lluvia al caer, va marcando el ritmo del amor Oye lo que dice y comprenderás, que magnífico es amar Sabes que las nubes viajando van, en el infinito siempre azul Al igual que ella tú no volverás, y mi sol no brillará Llueve y llueve sin cesar, en mi cielo triste y gris Y mi sol ya no brillará sin ti Piensa en tu partida sin retorno ya, mucha pena siento al mirar Al cielo con sus nubes que llorando está, porque te vas sin regresar Llueve y llueve sin cesar, en mi cielo triste y gris Y mi sol ya no brillará sin ti Y mi sol ya no brillará sin ti Estas navidades si te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor Piensa que el mundo es sol, la tierra es un balón, píntala de amor El cielo es un jardín, lleno de jazmín, la vida una canción Pon, 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 deja tu timidez Consíguete una brocha y un buen color Y escribe en las murallas de tu ciudad, sonríe por favor Estas navidades si te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor La 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 Piensa que el mundo es sol, la tierra es un balón Píntala de amor, el cielo es un jardín Lleno de jazmín, la vida una canción Deja tu timidez, consíguete una brocha y un buen color Y escribe en las murallas de tu ciudad, sonríe por favor Estas navidades si te sobra amor, haz un buen negocio, cómprate un tambor Guarda tu tristeza, calla tu dolor, no le des al mundo, dale a tu tambor Sigue la paloma que te trae amor, viene el que perdona ¡Dale a tu tambor! Un hombre es un hombre Uno y uno dos, si el amor es grande ¡Dale a tu tambor! Un tiempo termina, viene otro mejor Y mientras camina ¡Dale a tu tambor! Con sabor a banda, sin ningún temor Y con toda el alma ¡Dale a tu tambor! Cuando nadie te ame porque viejo estés Mejor no reclames, dale a tu tambor Si te sientes lleno de ilusión y amor ¡Dale a tu tambor! ¡Dale a tu tambor! ¡Dale a tu tambor! ¡Dale a tu tambor! No saben que jamás puedo morir El viento del camino mi rostro besará La noche y la luna mis amigos serán El sol de la mañana mil fuerzas me darán Para vivir y resistir Sé que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo mi mente enfermaré No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir ¡Gracias por ver! Tarde presentí tu suave existir y tu identidad, lo que pudo ser ya nunca será, donde pude estar no estaré jamás. Espejismo cruel, loco fui trasera, ¿cómo ibas a ver qué espejismo fue? Y ahora solo estoy en la fría estación, esperando el tren que no vendrá. ¡Gracias! Y un atardecer, al morir el sol, no estuviste más. Prende por ti a la oscuridad y el asfalto gris me dijo la verdad. ¡Gracias por ver! 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 vez, toda la vida, toda la vida, porque yo sin ti no hago más que sufrir, yo tan solo sé, que ya mucho es el llanto, que en mi pecho se agita, como un tormento cruel, me pregunto por qué, no dirás que la duele. Hoy me han dicho que, ya no piensas en nada, y que al cielo contemplas, aunque tú estás sin mí, más que voy a esperarte, como lo hice una vez, toda la vida, toda la vida, porque yo sin ti no hago más que sufrir, yo tan solo sé, que ya mucho es el llanto, que en mi pecho se agita, como un tormento cruel, me pregunto por qué, olvidaste el ayer. Daya, 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 cuéntame algo de ella, si la has visto pasar, aquí prometió, en tu arena juró, eterno amor, y se marchó. Daya, ahora que ella oscurece, y la gente se va, dime qué pasó, crees que se burló, de mi querer, pues dímelo, a un recuerdo cuando los dos, nos besamos aquí, bajo un cielo de estrellas, o qué noches de amor, calla, deja que te acompañe, ahora que sola estás. Ya que oscureció, y que nadie vendrá contigo a hablar, aquí estoy yo. Aún recuerdo cuando los dos, nos besamos aquí, bajo un cielo de estrellas, o qué noches de amor, calla, deja que te acompañe, ahora que sola estás. Ya que oscureció, y que nadie vendrá contigo a hablar, aquí estoy yo. Una tarde, llegó a una gran ciudad, un muchacho de noble corazón, y en medio de un parque, descubrió, entre flores, la más hermosa flor. Era una florista singular, que cuidaba sus flores sin mirar, era una cieguita angelical, trabajando en su puesto sin cesar, así fue como el joven conoció, a la chica de quien se enamoró, apenado a su lado se quedó, mientras ella cantaba su pregón. ¡Cómpreme una violeta a usted, una rosa, té y un clavel también! ¡Cómpreme una violeta a usted, una rosa, té y un clavel también! ¡Cómpreme una flor, cómprela señor, usted que las puede ver! Ese amor que la joven le inspiró, él jamás se atrevió a revelar, pero fue tan inmenso su querer, que le hizo su vida olvidar. Él entonces tomó una decisión, día y noche se puso a trabajar, fue juntando dinero sin cesar, para pronto poderla operar. ¡Cómpreme una violeta a usted, una rosa, té y un clavel también! ¡Cómpreme una flor, cómprela señor, usted que las puede ver! Y llegó el día en que ella pudo ver, pero a él no le dio su corazón, y muy triste y muy solo se quedó, sin haberle hablado de su amor. Y las luces de la ciudad, ella pudo ver, pudo contemplar, vio brillar el sol, sin ver el amor de aquel que la idolatró. Y las luces de la ciudad, iluminan hoy, el recuerdo aquel, del triste pregón, que en su corazón, ella solo dejó. ¡Cómpreme una violeta a usted, una rosa, té y un clavel también! Mi niña, es quien pone una esperanza con su amor, en cada día, quien con solo una sonrisa, me devuelve la ilusión, y la alegría, ¡ay, niña! Me ha enseñado cada instante a encontrar tanta belleza, en un mundo que ante sol, yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, creí en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber, del dueño de un cariño, así soy yo, mi niña. Pagueando mi camino con su amor, como una estrella. Ella piensa, ella piensa, ella piensa que soy bueno, y a mi vida la bondad, la trajo ella. Mi niña, creí en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber, del dueño de un cariño, así soy yo. Mi niña, creí en mí, y sonrío a la vida, porque sé, que la tarde de mi vida llegará, y a mi lado ya estará, igual, igual. Que hay. Mi secreto siempre guardaré, día y noche con mayor fe, El tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor. Si a mí tan solo me basta, en mis sueños abrazarte, solamente, solamente en mi imaginación, a tus labios llegaré. Aunque quisiera gritarlo, mi secreto no podré romper. En el fondo de mi corazón, mi cariño guardaré. Si al mirarte yo te entrego, lo que nadie nunca te dará. Amor puro, amor secreto, esa es mi felicidad. Mi secreto siempre guardaré, el día y noche con mayor fervor. El tesoro de más gran valor, el tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor. Si a mí tan solo me basta, en mis sueños abrazarte, solamente en mi imaginación, a tus labios llegaré. Mi secreto siempre guardaré, el tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor. Piensa bien lo que harás y que tú me dejarás. Dime que ya no me quieres y así no llorarte, si es que tú te vas. Dime amor que no te irás, dime que tú no lo harás. Miénteme aunque sea ahora y que sea solo, solo por piedad. Miénteme aunque sea ahora y que sea solo, solo por piedad. Que te estoy llorando y que no doy más. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Poco tiempo atrás. Poco tiempo atrás. Poco tiempo atrás. Piensa en los días felices que juntos pasamos poco tiempo atrás. Poco tiempo atrás. Nuestro tiempo terminó. Noche amarga me rodea. Y estas horas de silencio, me oscurecen el camino. He quedado sin tus labios, tus ojos, tu sonrisa, y no sé dónde encontrarte, ya te has ido, ya no estás. Qué difícil es quererte tanto, nuestro tiempo terminó. Por si nunca más volviera a mirarme en tu mirada. Por si nunca comprendieras la razón de mis palabras. Yo te dejo en mi canción ese gesto sin retorno de mi piel que te quería. Ya te has ido, ya no estás. Ya te has ido, ya no estás. Qué difícil es quererte tanto, nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. Nuestro tiempo terminó. Ya no hay consuelo al alma mía, mis ojos mueren de llorar. Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos. Y en el silencio, mis labios buscan tus besos. Es adorarte más y más. En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción. Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trocón. Lejos escucha el rumor de campanas y el eco me trae tu voz. Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós. La lluvia de mi esposa cada vez en las lluvia es el control de la lluvia, es el día 3 de la lluvia y la lluvia. No necesito dar una lluvia que se haces adiós. Porque la lluvia de mi esposa de la lluvia es el стало tanto. En el cristal de la fuente compone la lluvia una triste canción Llegó el otoño y mi corazón en oro viejo trojó Lejos se escucha el rumor de campana y el eco me trae tu voz Es el anhelo de verte otra vez sin que me digas adiós Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos Y en el silencio mi embeleso es adorarte más y más Noche en la ciudad Gente que viene y que va Tengo un billete de mil Y chica para salir No, no me puedo quejar Llevé mi chica a bailar Pero la farra acabó Cuando la cuenta llegó Y otra vez en la fría tirado en la silla del viejo café ¡Qué suerte la vida! ¡Qué suerte la vida! ¡De nuevo en la vía! ¡Qué suerte la vida! ¿Qué suerte la vida! Empecé la vía tirada a la silla del viejo café. Qué suerte la mía, te vuelvo en la vía. La noche ya es día y yo sin dormir. Qué suerte la mía, te vuelvo en la vía. La noche ya es día y yo sin dormir. La noche ya es día. Y yo sin dormir. En la playa, placa, playa, 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 te encontré. Bajo el cielo y en la arena, con pasión yo te vestí. En la playa, placa, playa, con mis ojos te embruqué. Y en la playa, 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 me hice dueño de todo tu querer. Las olas cantaban, felices de ver, al mejor de los cariños. Entre espumas, floreste, en la playa, y por la tarde, dos anillos te entregué. Y con ellos, vidita mía, sellamos nuestro querer. Las olas cantaban, felices de ver, al mejor de los cariños. Entre espumas, floreste, en la playa, y por la tarde, dos anillos te entregué. Y con ellos, vidita mía, sellamos nuestro querer. ¿Por qué has pensado en mí? Tú sabes que no puedo amar. ¿Por qué solo junto a mí, piensas que el amor encontrarás? Yo que tú buscaría un corazón que no sepa del amor. De pensar en mí, piensas que el amor. ¿Por qué? 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 Porque? professionally Siento tan feliz. ¿Has buscado a quien te hará sufrir? Y sé Dice ¿Por qué lo viví Y no quiero que tú sufras? NO quiero que sufras NO quiero que sufras ¡Gracias! 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 La luna tan fría sin ti la noche no es igual ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás, tú eres el sol, tú eres el mar ¿Qué me importa el sol? ¿Qué brillando hoy mil reflejos da al azul del mar? Si aquí en la arena no te tengo junto a mí ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás, tú eres el sol, tú eres el mar ¿Qué me importa el sol? ¿Qué me importa el mar? Solo existes tú y tú ya no estás, tú eres el sol Tú eres el mar Señor López Oiga, perdone usted, vengo a solicitarle la mano de su hija, la chica que más quiero Ella, la señorita Rosario López Ella, la señorita Rosario López Muchacho escúchalo Es muy pobre pero honrado Si no lo juramos, dile usted, usted con sentimiento y un buen marido será Señor López Señor López Señor López Por favor, señor López Por favor, Mr. López Escúchalo Por favor Si tú dices a mí que no No, 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 no Tu corazón es un marco, sin timón, sin timón Tu corazón es un marco, sin timón, sin timón En los mares del amor, navegas o sientas ya locas, dejando en todos los huertos, llorando a quien enamoras. Tu corazón es un barco sin timón, sin timón, tu corazón es un barco sin timón, sin timón. Me gustan todos los huertos, pero a quien ninguno te queda, pues enseguida se aburre, levando el ángel te vuelas. Tu corazón es un barco sin timón, sin timón, tu corazón es un barco sin timón, sin timón. Tu corazón es un barco sin timón, sin timón, tu corazón es un barco sin timón, sin timón. Tu corazón es un barco sin timón, sin timón, tu corazón es un barco sin timón, sin timón. Cuando muera la flor de tu encanto, cuando rinda la vida tu orgullo, cuando pruebes la sal de tu llanto, Solo yo seguiré siendo tuyo, cuando ya no te miren los hombres, ni tu paso provoque murmullos. Cuando nadie recuerde tu nombre, solo yo seguiré siendo tuyo, mi amor. Solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mía, cada uno sufriendo lo suyo y los dos ocultando la herida. Solo yo seguiré siendo tuyo, solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mía. Y te juro a pesar de mi orgullo, que ni muerta saldrás de mi vida. Cuando caiga el telón de esta farsa, nuestro amor cantará de alegría. Y habrá un cielo de azules comparsas, anunciando tu lucha y la vida. Si tú, que has amado siempre en vano, ya no vas a enamorarte. Y tú, ya no vas a enamorarte, ven y tómame la mano y acércate un poco a mí. Las lágrimas que yo he llorado por ti, fueron lágrimas de amor y por qué. Te amo, te amo, te amo y te amaré, eternamente te amaré. Mientras tenga vida yo, mientras tenga luz del sol, mientras tenga luz del sol, yo te amaré. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que voy a amarte siempre así, siempre, 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 solo a ti. Te amo, te amo y te amaré. Mientras tenga vida yo, mientras tenga luz del sol, eternamente te amaré. Te amo y 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 te amo. Te amo y te amaré. Te amo y te amaré. Mientras tenga vida yo, mientras tenga luz del sol, eternamente te amaré. Llevas una vida llena de alegría Pero tienes que cambiar Valentina, deja ya de jugar No puedes seguir así Tienes ya dieciocho y dentro de muy poco Vas a ser mayor de edad Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Los días se te pueden pasar Y de pronto verás Que soltera serás De niña ya no tienes la edad Y siempre se te va No se puede alcanzar Oye Valentina, piensa que es tu vida Queda poco tiempo ya Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Los días se te pueden pasar Y de pronto verás Que soltera serás De niña ya no tienes la edad Y siempre se te va No se puede alcanzar Oye Valentina, piensa que es tu vida Queda poco tiempo ya Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Valentina, deja ya de jugar Valentina, deja ya de jugar Tú debes pensar en ti Sin querer Yo he llegado Al lugar Tan recordado El otoño Con su tristeza Tiende un manto De melancolía Se han borrado Entre esas hojas Tantas huellas Tantas huellas De enamorados Y también Sus bellas promesas Solo quedan Unas hojas viejas Tantas huellas No hay Pero no hay Tantas huellas Tantas huellas Tantas huellas Tantas huellas Tantas huellas Sin querer Yo he llegado Al lugar Tan recordado El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolía Se han borrado, entre esas hojas, tantas huellas de enamorados Y también, sus bellas promesas, solo quedan unas hojas viejas Era una noche de primavera y yo he tirado en la caprera Tiene mil fuchos, mientras pensaba, que estará siguiendo, mi peor es nada ¿Qué puedo hacer, si él es así? Con un ají, si, yo me metí Nunca viví, nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Sale de noche y vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola Y pongo un disco en la distrola Nunca viví, nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Era una noche de primavera Yo aquí dentro y ella afuera Fue mi fucho, mientras pensaba Que estará siguiendo, mi peor es nada ¿Qué puedo hacer, si él es así? Con un ají, si, yo me metí Nunca viví, nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Nunca viví, nada igual Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Yo en mi casa y ella en el bar Tengo mis zapatos rotos Y desde tanto caminar Lejos ya quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Me decían mis amigos Que nací para triunfar Llevo mi guitarra al hombro Voy camino a la ciudad Zapatos rotos Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa patria ¿A dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo Un perro amigo me sigue atrás Tira de un hueso, tira de un hueso Pobreza, hueso, que flaco está Lo tengo rengo, un poco enfermo Pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos Pero tengo que llegar Lejos ya quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Taca, 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 taca Ya me acerco a mi destino Queda poco por andar Si la suerte me acompaña Mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa patria ¿A dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo Mi fiel amigo me sigue atrás Tira de un hueso, tira de un hueso Pobreza, hueso, que flaco está Lo tengo rengo, un poco enfermo Pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa patria ¿A dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo Voy con la urgen razón Y P Ankú Te Ta